Gracias por suscribirte. Princesa Sofía. Un dulce retrato por su 39 cumpleaños. La princesa Sofía de Suecia celebra el miércoles su 39 cumpleaños. Esta es una oportunidad para que el palacio publique un nuevo retrato de la nuera del rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia. Falta un año para que entre en el Club de los Cuarentones. El miércoles 6 de diciembre de 2023, la princesa Sofía cumple 39 años. Como es costumbre en la corte sueca, la nuera del rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia recibió un nuevo retrato para celebrar la ocasión y fue una foto muy dulce de la esposa del príncipe Carlos Felipe la que se publicó con motivo de su 39 cumpleaños. En la foto revelada, la joven madre de tres adorables principitos está de pie frente a una ventana. Con las manos cruzadas, sonríe mirando fijamente a la cámara. Para la sesión, la cuñada de las princesas Victoria y Madeline lució un vestido de Roland Mourette rosa muy pálido, con escote cuadrado y mangas largas acampanadas. Lo combinó con unos pendientes del mismo tono. El mismo color que eligió para su esmalte de uñas. Un total look rosa que combinaba a la perfección con el escenario que Clement Tumorin había elegido para inmortalizarla ese día. El fotógrafo y cineasta de Estocolmo también realizó el bello retrato de familia con motivo de las bodas de oro de su suegro el pasado mes de septiembre, en el que ella lució el mismo atuendo. Sofía Eichwist se unió oficialmente a la familia real sueca el 27 de junio de 2014, cuando se casó a bombo y platillo con el único hijo de la pareja real. Discreta y cumpliendo su papel a la perfección, La joven ha dado a su marido tres hijos, los príncipes Alexander, Gabriel y Julián.